Hay una gran gran diferencia entre los cubanos que viven en Europa y los que viven en Estados Unidos. El cubano que vive en Europa, cada vez que va para Cuba, va cargado de cosas para toda su familia. No obstante eso, cuando llega a Cuba, no especula, no está alquilando carros, ni está en la payasa esa, ni que la gafa, ni que el busto de cadena, ni nada de eso. El cubano que vive en Europa, llegando José Martí, coge su carro alquilado que lo está esperando la familia, o coge su guagua vía azul y va directo donde vive, Chácata llega a su pueblo, saluda a todo el mundo, festeja con todo el mundo. Ahora, los cubanos que viven en Estados Unidos, en primera, llegan a Cuba con 200 maletas. De las 200 maletas, 199 son para vender, y una es para la familia que son 12 gente. Segunda parte de la película. Llegando al aeropuerto, no le dicen a nadie que llegan, o le dicen, no vengan a buscarme, alquilan un carro de turismo, porque son más extranjeros que los extranjeros. Ya los extranjeros, sinceramente, en Cuba, no alquilan carros de turismo, lo alquilan los cubanos americanos. Entonces, pues llegan con el carro alquilado a donde viven, ¡pac! Lo planchan ahí, música a todo volumen, llegan, no saludan a nadie, no conocen a nadie, con las cadenas de este borde donde dan el cuello. Van en el carro mirando por las ventanas, sí, no saluda. Entonces, el chavaquito que lo conoció hace desde que estaban en primaria, en la escuela junto, y se fue cuando terminó el 12 grado, se echó un año en Estados Unidos, llegó a Cuba, ¡fulano, tú me conoces! ¡Ay, no, compadre, ya no me acuerdo de ti! Esos son los cubanos que viven en Estados Unidos. Se fueron de Cuba hace dos años, van al tercer año y no conocen a nadie. ¡Ay, fulano, no te conozco, menos! Entonces, la gran diferencia entre los cubanos que vivimos en Europa y los cubanos que viven en Estados Unidos es que nosotros, los cubanos de Europa, tenemos más humildad que los cubanos que viven en Estados Unidos, ¿tú me entiendes? ¡Los cubanos que viven en Estados Unidos no conocen a nadie! ¡Montados en el carro, rampa arriba, rampa abajo con las cadenas! Porque si las cadenas le da el sol, se ponen verdes, para que no coman mierda. Los cubanos que vivimos en Europa, vamos con dos cadenetas, pero de oro, 18 quilates. Ellos van con cadenas de chivas y de perros guindados en el cuello, en su carro, ¡tú sabes, especuladera, manejadera! Compañero, si usted se echa los 365 días del año, manejando un carro y va para Cuba, ¿para qué carajo usted quiere manejar un carro? No obstante eso. El cubano que vive en Europa, cuando se va de Cuba, siempre le deja a su familia su menudo, ¿tú me entiendes? Su plata para su madre, para su padre, para sus hermanos. El cubano que vive en Estados Unidos, a la familia no le deja ni pinga. No le deja nada, no hace el tuyo, nada. Lo que le deja es la vuelta que le dio en el carro, porque lo que hacen es reunir dinero para el carro, y para más nada, no le importa más nada. ¿Cuándo le dan la vuelta? Bueno, cuando le dan la vuelta, porque se echan más con el carro lleno de gente que con la familia. No obstante eso, no obstante eso, la otra parte de la película. El cubano que vive en Europa, se va para Cuba con la plata, pero para gastar con la familia. Con la plata para el basileteo. Los cubanos que viven en Estados Unidos, se van para Cuba con 3.000 dólares y 2.000 dólares, vaya, 2.500 dólares son para pagar el carro. Quiere decir que se queda con 500 dólares para sobrevivir una semana, porque ustedes van a Cuba una semana. Y eso que están a 45 minutos de Cuba. Nosotros estamos a 9 horas, algunos están a 10, algunos están a 11, otros están a 12 horas. Y vamos por un mes, ustedes van 5 días. Entonces van 5 días especulando. Entonces, sinceramente, si vamos a sacar cuenta, todos somos cubanos, pero nosotros los cubanos que vivimos en Europa, somos 60 veces mejor que los cubanos que viven en Miami. O en la Florida, donde les dé la gana. Porque nosotros no especulamos. Y lo que llevamos para Cuba es para la familia de nosotros. Tú me entiendes, no vamos a vender ropa, ni ningún descaro de eso. Entonces, resumidas cuentas, los cubanos que viven en Europa son mejor que los cubanos que viven en la Florida, en todos esos lados por ahí. Porque nada más viven de la especuladera. Y cuando llegan a Estados Unidos tienen que pagar más cosas que los carácteres que son más grandes que la luna, ¿oíste? Oye, si te gusta el video, deja tu comentario.